Nueva instalación de columpio en la zona de Foncoberta, de Viñol-Sielzarx. Fecha 24 de enero del 2023 en Viñol-Sielzarx. ¿Lo ves? Aquí son los actuales, aquí son actuales esas instalaciones infantiles. Vámonos a ver la nueva instalación infantil que hay por aquí. Eso todavía falta una decoración de terreno, pero sí que han instalado ese columpio. Ese columpio, ¿lo ves? Eso es de... puede ser de aluminio, parece. Y aquí es de color azul. No sé de qué parte de la instalación es, pero es un columpio para jugar para los niños. Es una instalación para niños a partir de tres años. A partir de tres años. Aquí faltará una decoración que todavía no se había estrenado. Este columpio no es de ese modelo, sino es del otro modelo. Es como... es como una balanza. Es como una balanza. Que hace... así. Bueno, es una balanza de color azul. Y aquí veo unas instalaciones de esa parte de protección. Y de todo esto. Puede ser que esta semana... Bueno, miércoles, jueves, viernes... O si no, la semana viniente inaugurará en esta instalación. Así que nada, bueno, gracias por ver el vídeo.